El edificio conserva hoy la estructura original de los tres patios, uno principal y dos laterales, tal como las proyectó Sabatini, aunque, lógicamente, están dedicados a funciones muy distintas a las que él concibió. El patio situado a la izquierda del vestíbulo tiene entrada directa desde la calle de Alcalá y se reserva a los vehículos oficiales del ministerio. El patio, ubicado a la derecha, aloja una magnífica biblioteca. Ambos conservan la planta original en forma cuadrada, pero las numerosas intervenciones que han sufrido han modificado sustancialmente su aspecto inicial. Desde el interior de los patios se aprecian las ampliaciones en altura, que se realizaron entre 1941 y 1942, que permitieron levantar dos nuevas plantas. Entre finales del siglo XIX y principios del XX, el patio de la derecha se cubrió con una estructura de acero y vidrio similar a las cubiertas de las estaciones de ferrocarril de la época. Este elemento se sustituyó en 1963 por la cúpula actual, que, a juicio de la arquitecta Ana Jiménez Díaz Valero, debió de ser todo un alarde técnico en su momento, ya que se trata de una estructura laminar de acero y vidrio traslúcido de tan solo 7 centímetros de espesor.